Ando buscando una mujer Ando buscando sus caricias Ando buscando un querer Que me entregue su cariño Ando buscando un amor Ese amor que se entrega a todos Ando buscando su calor Su calor de cuerpo y alma Y cuando la encuentre Y cuando me encuentre La voy a querer Con toditita el alma Ella será el aire Que respiro noche y día Y ella me va a querer Con toditita el alma Ando buscando una mujer Ando buscando sus caricias Ando buscando un querer Que me entregue su cariño Ando buscando un amor Ese amor que se entrega a todos Ando buscando un amor Un calor Un calor De cuerpo y alma Y cuando la encuentre Y cuando me encuentre Y cuando me encuentre La voy a querer Con toditita el alma Ella será el aire Que respiro noche y día Y ella me va a querer Con toditita el alma Y ella me va a querer